Saludos a todos y siempre bienvenidos. Paso por aquí para compartirles un rumor que está circulando en Ucrania y también en Rusia. ¿Por qué la brigada Azov, una organización reconocida como terrorista y prohibida en Rusia, un grupo paramilitar fundado en 2014 en Ucrania, parecería que llevó a cabo un golpe contra Zelensky? ¿Por qué? Porque el hecho de que Zelensky despidiera al comandante de las Fuerzas Conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Sodol, tras las críticas del jefe de Estado Mayor de Azov, Bogdán Grotevich, indica una transferencia total del poder a la brigada Azov. Y esto es evidencia de que se ha producido un golpe silencioso en Ucrania y que Zelensky fue intimidado. Se cree que Azov amenaza a Zelensky y no le permite poner fin al conflicto. Así es que las hostilidades continúan con el poder de la brigada Azov. Y anteriormente Zelensky dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran en una mejor situación en términos de dotación de personal en comparación con meses anteriores. Y esto sí que es muy curioso y coincidente, diría, porque a principios de junio el Departamento de Estado de Estados Unidos levantó su prohibición de suministrar armas al batallón Azov. Y el batallón cambió su nombre por el de Brigada de Propósitos Especiales Azov, que según el Departamento de Estado es una unidad separada del original batallón. Y este último, como decía, surgió como un grupo de voluntarios creado para luchar contra los rebeldes de la República de Donetsk y se integró oficialmente a la Guardia Nacional de Ucrania en 2014. Y, bueno, sin embargo, y a pesar del cambio de nombre, los líderes de esta nueva brigada tienen amplias conexiones con los líderes de la brigada original, el comandante Denis Prokopenko y el subcomandante Siatoslav Palamart. Anteriormente, el Departamento de Estado afirmó que el batallón Azov había completado la investigación LIGI llevada a cabo por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y por esto se refiere a la ley LIGI, que impide a Washington financiar fuerzas de seguridad extranjera cuando exista información fiable que implique a esa unidad en la Comisión de Graves Violaciones de Derechos Humanos. Y a principios de este mes, la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Markarova, publicó un post en las redes sociales en las que felicitaba la eliminación del nuevo grupo Azov de la lista. Saludos a todos.